Música Como paso todo, sin darme cuenta siquiera Te apoderaste de mi persona, que como una borrachera No puedo controlarme, o a lo mejor no quiero Que ya no puedo negarme, ya la droga de tu beso No sé si me equivoqué, diadito soy de tus labios Y tu forma de ser, desde el día en que lo probé Dame de beber, que ya quiero estar borracho El arco será tu saliva, tu boca será el vaso Me hace pasar fatiga, reza casi no te tengo Cuando me acuesto contigo, solo malo me despierto Música Quebradero de cabeza, te dejo y luego recaigo Me inunda la tristeza, de no tenerte mis manos Y entre dulce y amargo, soy el clavo de tu sabor Y el que me va colocando, por el que pierdo la razón Y a donde quiera que voy, y eres como mi sombra Que ya tengo que decir, borracho ya mucha honra Dame de beber, que quiero estar borracho El arco será tu saliva Dame de beber, que quiero estar borracho ya